Música Del 28 de septiembre al 1 de octubre, Campo de Criptana se convertirá en un escenario infinito. Enmarcada como una acción más del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, esta iniciativa perseguirá que los turistas y vecinos disfruten y conozcan el municipio a través de compañías nacionales e internacionales de artes escénicas, las cuales actuarán en diferentes elementos patrimoniales, convirtiendo estos en escenarios infinitos, en los que el paisaje será un complemento perfecto a las representaciones. De esta manera se realizarán visitas teatralizadas que se adaptarán a diferentes entornos, en la Sierra de los Molinos o el Barrio de la Baicín, en escenarios como el Cerro de la Paz, la Fuente del Caño, el Molino Inca Garcilaso, la Plataforma Molinera, los Molinos Históricos o el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estando pendiente de determinar si el mirador de la calle rocinante estará disponible para una representación de estas características, ya que se están concluyendo los trabajos de embellecimiento de este lugar. Esta iniciativa viene a complementar las actividades de dinamización turística en diferentes periodos del año, a fin de desestacionalizar y ofrecer una oferta turística de calidad e innovadora, como están siendo las visitas nocturnas al albaicín o las jornadas de música y vino. Las diferentes actuaciones escénicas de compañías locales, regionales y nacionales permitirán poner en valor gran parte de las actuaciones vinculadas al Plan de Sostenibilidad Turística, que ha superado el Ecuador, con un grado de ejecución de aproximadamente el 85% de la totalidad de las acciones. Dos de las actuaciones confirmadas son para el sábado 30 de septiembre, con dos compañías, una de Castilla y León y otra de Andalucía. La compañía Cali Canto representará el Jardín del Viento, una obra con la que proponen la recuperación del espacio público a través de la danza, el gesto, la cuidada ambientación musical y la manipulación de grandes objetos voladores. Un trabajo artesanal confeccionado por estos artistas, que nos invitan a mirar el cielo despejado de la mancha y el horizonte con alegrías renovadas. Será a partir de las 9 de la noche. Dos horas más tarde, a las 11, la compañía El Carromato llegará con Big Dancers, dirigido por Adribaro, que ofrecerá un espectáculo de esculturas humanas futuristas, con diferentes formas geométricas, movimiento y luces, que crearán un fuerte impacto visual. Una combinación mágica de marionetas que actuarán en una atmósfera en la que los Big Dancers inundarán las calles de color, invitando al público a bailar y disfrutar. Un espectáculo de marionetas gigantes de 4 metros, una banda sonora original de música electroenérgica, en la que los efectos de luces sincronizados con las coreografías y sonidos configurarán una fiesta vanguardista. Ambos espectáculos serán en la plataforma molinera. Recordamos que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino está participado por la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Campo de Criptana, contando la iniciativa con la colaboración de la DEO La Mancha y empresas locales. Desde la Escuela Municipal de Música y Danza nos informan que se abre el segundo plazo de matriculación para el curso 2023-2024. Una institución que pone a disposición de niños, jóvenes y adultos una oferta formativa muy variada, tanto en el campo de la música como de la danza o el teatro. Así se oferta música y movimiento para niños y niñas de 4 a 7 años, instrumentos de viento madera o viento metal como flauta, oboe, clarinete, trompeta, trombón, tuba, bombardino, trompa o saxofón, así como violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, piano o canto. También habrá la posibilidad de estudiar música moderna con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería o armonía y producción musical. En el caso de la danza se oferta española, clásica y moderna para los niveles de preformación, elemental o avanzado, siendo en este último las modalidades de taller coreográfico o de adultos. Finalmente, en cuanto a teatro, también se oferta para niños y adultos. Y todas estas clases sin límite de edad. Para formalizar las matrículas, los interesados deberán rellenar los impresos correspondientes que encontrarán en la web campodecriptana.es y presentarlos bien de forma presencial en el registro del ayuntamiento o bien a través de la sede electrónica. El plazo de matrícula se extiende hasta el 23 de septiembre. Más información en la propia Escuela Municipal de Música y Danza o en el teléfono 926 56 2034. Hasta el próximo 22 de septiembre estará abierto el periodo de matriculación para el curso 2023-2024 en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. La institución educativa afronta así una nueva temporada buscando para ello la implicación tanto de niños y niñas como de adultos en sus clases, las cuales volverán a estar dirigidas por la pintora criptanense Lourdes Arteaga. Así, aquellos que estén interesados deberán descargarse la solicitud de matrícula de la página web municipal campodecriptana.es y remitirla bien a la propia sede electrónica o de manera presencial al registro del ayuntamiento en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Junto a ella se presentará fotocopia del DNI del alumno o del representante si no se poseyera, orden de domiciliación debidamente cumplimentada y firmada y copia del título o resolución acreditativa de la condición de familia numerosa. De hecho, el precio de la matrícula será de 20 euros para integrantes de una familia normal o de 5 euros en el caso de ser numerosa, cantidad que se cargará junto a la primera mensualidad ya en el mes de octubre cuando está previsto que se inicien las clases. Toda la información sobre el proceso la tienen a su disposición en la web municipal o en el propio ayuntamiento, así como en el teléfono de atención al ciudadano 926 56 12 42. Ante el inminente comienzo del curso escolar, Ayuntamiento y Asociación de Comercio de Campo de Criptana se unen en una campaña de promoción de compras en los establecimientos criptanenses. Bajo el eslogan Empieza el nuevo curso, con estilo y autenticidad, el consistorio promociona el comercio local manifestando que el cliente encontrará en él todo lo que necesite y afirmando que esa elección marcará la diferencia y beneficiará a los comerciantes criptanenses y por extensión a la economía local, tomando como máxima que en el comercio local aprendemos el valor de apoyarnos mutuamente. Ya aquí tenemos a nuestro pequeño comercio, que creo que es muy importante que lo apoyemos, que vayamos a comprarles todos esos artículos, que muchas veces, y aquí va una pequeña reflexión, estamos en casa y tenemos las necesidades y sabemos las necesidades que tenemos y nos metemos en Internet, que está muy bien comprar cosas en Internet, pero si puede ser que compremos cosas en Internet que no están en el pequeño comercio. Creo que tenemos que apoyar a nuestros comerciantes, creo que esto es una cadena, si el pequeño comercio funciona, pues eso va a revertir en otros aspectos de la economía de nuestro pueblo y creo que nuestros comerciantes están ahí, muchos de ellos, con nuevos productos, con muchos productos y de mucha calidad y por eso yo os invito a que también reflexionéis sobre eso y que vayamos todos en este inicio de curso al pequeño comercio. De esta manera, la campaña pone de relieve la existencia de papelerías, tiendas de ropa, de deportes, de informática o zapaterías, que ponen a disposición de los vecinos y vecinas todos sus productos para una vuelta al cole con sabor criptanense. Además, y para ayudar a quienes lo necesiten con la información que buscan, el Ayuntamiento sigue trabajando en la actualización del Directorio de Empresas donde se encuentra todo el tejido productivo. Tenemos una herramienta que podemos utilizar que es el Directorio de Empresas del Ayuntamiento. Es un directorio que se está actualizando poco a poco, se está intentando que todas aquellas empresas, aquellos comercios que quieran modificar algún dato o darse de alta, que lo puedan hacer porque desde el Centro de Empresas se les va a dar de alta y esa herramienta nos puede servir muchas veces para localizar los comercios aunque sabemos dónde están pero sobre todo sí os pido y de verdad de corazón que vayamos al pequeño comercio de criptana que lo tenemos que empujar, que lo tenemos que subir porque es una parte muy importante de nuestro pueblo. Recuerden que lo tienen a su disposición en directorioempresarial.campodecriptana.es La Universidad de Castilla-La Mancha regresa a Campo de Criptana con un nuevo curso de verano organizado por la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de la Institución Educativa Regional. Escuela de Catadores albergará esta cita formativa que tendrá lugar los días 14 y 15 de septiembre y que bajo el título Cultura Gastronómica en La Mancha Creatividad y Legados indagará en el papel de la gastronomía en nuestra tierra a lo largo de la historia estableciendo las relaciones que ésta tiene con el desarrollo turístico de Castilla-La Mancha potenciando la mejora de la comunicación y reconocimiento de los valores de la cocina manchega e incentivando la generación de nuevas propuestas de calidad diferenciada a través del arte culinario. Dirigido alumnado de cualquier especialidad que quiera ampliar sus conocimientos sobre la cultura gastronómica castellano-manchega así como a cualquier persona interesada en la temática de la comunicación el turismo y la gastronomía el curso estará dirigido por Julián López catedrático de Antropología Social de la UNED y por Luisa Abad profesora contratada doctora en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. El curso contará con interesantes sesiones como los valores antiguos y cambiantes en la comida y la cocina manchega las estrellas Michelin en Ciudad Real las mujeres en la gastronomía de Castilla-La Mancha los ejemplos empresariales de innovación en la gastronomía manchega en los que participarán representantes de establecimientos criptanenses como las musas Barla Plaza o Panadería Lorejón la gastronomía cinegética los alimentos en el ciclo festivo manchego las estrategias de promoción turística y gastronómica en donde se pondrán en valor iniciativas como el Airen Fest o la innovación a partir del Centro de Tecnificación Gastronómica de Almagro con una mesa redonda en la que participarán las cooperativas Vinícola del Carmen y Bodega Símbolo y Bodegas Castiblanque lugar en el que se llevará a cabo una degustación y visita a sus instalaciones las inscripciones para participar siguen abiertas y pueden realizarse en el portal de la UCLM existiendo igualmente la posibilidad de solicitar una beca si se es residente o empresa vinculada al turismo en el correo gerenciapstd arroba campodecriptana.es hasta el 30 de septiembre sigue abierto el plazo para poder acceder a las ventajas del Bono Cultural Joven de esta manera todos aquellos que hayan nacido en 2005 cumpliendo 18 años durante este 2023 y que posean la nacionalidad española o residencia legal en nuestro país podrán ser beneficiarios del mismo la solicitud para el acceso a las ayudas se realizará exclusivamente a través de la web bonoculturajoven.gob.es siendo necesaria la identidad electrónica por lo que si el solicitante ya tiene 18 años en el momento de pedir el bono podrá hacerlo con cualquiera de los métodos de identificación digital clave con registro básico o avanzado o certificado digital mientras que si aún no es mayor de edad únicamente podrá solicitarlo mediante clave con registro avanzado y deberá hacerlo de forma presencial en una oficina tras cumplimentar el formulario de solicitud deberá aportarse la documentación requerida documento nacional de identidad o documento acreditativo de la representación legal en caso de actuar por medio de representante legal una vez tramitado el expediente y en el caso de la concesión se estipula que las ayudas del bono cultural joven serán personales e intransferibles los productos servicios y actividades que se pueden adquirir con el mismo incluyen tres paquetes el primero de artes en vivo patrimonio cultural y artes audiovisuales para la adquisición de entradas y abonos para artes escénicas música en directo cine museos bienes integrantes del patrimonio histórico español bibliotecas exposiciones festivales escénicos literarios musicales audiovisuales y espectáculos taurinos hasta un máximo de 200 euros el segundo de productos culturales en soporte físico como libros revistas prensa u otras publicaciones periódicas videojuegos partituras musicales discos de vinilo cds dvds o blu-rays hasta un máximo de 100 euros y el tercero de consumo digital o en línea que incluyen suscripciones y alquileres a plataformas musicales de lectura o audiolectura o audiovisuales compra de audiolibros de libros digitales de canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música suscripciones para descargas de archivos multimedia a videojuegos en la nube o en línea o digitales a prensa revistas u otras publicaciones periódicas hasta un máximo de 100 euros el bono cultural joven tiene un plazo de validez de un año a contar desde la fecha de resolución de concesión a cada persona beneficiaria cumplida la misma se desactivará el bono cultural aunque la persona beneficiaria no haya agotado el importe del mismo debiendo la entidad colaboradora proceder a la devolución de los importes no utilizados en nuestro municipio la tramitación de este bono puede realizarse a través de los puntos de inclusión digital concretamente el que se encuentra situado en Escuela de Catadores en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía la mancomunidad de servicios con ser mancha aprobaba en su última sesión plenaria extraordinaria celebrada en la tarde del pasado jueves la instalación de contenedores de aceite vegetal con los que sigue avanzando en su compromiso ambiental una iniciativa muy interesante con la que se da respuesta al aumento de la concienciación por parte de la ciudadanía en el tema del reciclaje medioambiental y que supondrá la instalación de 166 nuevos contenedores destinados a la recogida de aceite vegetal en ubicaciones propuestas a todos los ayuntamientos y que fueron ratificadas por el plenario tras la incorporación de las modificaciones sugeridas por los mismos durante esta misma sesión se informó también sobre el acta y la propuesta de la mesa de contratación relacionada con la venta de materiales procedentes de la clasificación de residuos urbanos de la planta de tratamiento de la mancomunidad de servicios en este sentido la mesa propuso las adjudicaciones de cada uno de los tres lotes papel y cartón plásticos y brick y aluminio y acero basándose en los importes ofertados por las empresas participantes y la puntuación recibida igualmente se presentó la propuesta de nombramiento de miembros para la constitución de la comisión de supervisión y seguimiento del contrato de residuos sólidos urbanos siendo todos aprobados por unanimidad la misma que dio el visto bueno a la solicitud a la comunidad autónoma de la creación y clasificación de la plaza de secretaria e intervención de la mancomunidad en cuanto a la determinación del complemento de destino y específico con los que está dotada dicha plaza la mancomunidad de servicios con ser mancha continúa trabajando de manera eficiente y comprometida en la gestión de residuos y la mejora de los servicios ofrecidos a los 21 municipios que la integran fortaleciendo el compromiso con el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y el cuidado del medio ambiente la consejería de educación cultura y deportes tiene ya todo listo para el inicio del nuevo curso escolar 2023-2024 y en concreto ya tiene asignados los docentes que participarán en el mismo y que suman un total de 33.072 lo que supone un incremento de 319 con respecto al curso anterior una subida que servirá para atender diferentes cuestiones como las bajadas de ratios para dotar de profesorado a las aulas de emprendimiento y de tecnología aplicada o para la implantación e implementación de nuevos ciclos de FP entre otras medidas en concreto este incremento del personal docente se destinará a la reducción de la ratio en educación infantil en 4 años de 25 a 22 alumnos a la bajada de la ratio máxima en primero de bachillerato a 32 alumnos por aula y a la dotación de profesorado para las aulas de emprendimiento y de tecnología aplicada en el marco de la formación profesional igualmente este incremento de docentes también se destinará a la creación y puesta en funcionamiento de nuevos centros educativos públicos y al desarrollo de nuevos centros creados en cursos anteriores así como la implantación y desarrollo de programas de plurilingüismo y a la implantación e implementación de nuevos ciclos de FP en escuelas de artes o de segundo de bachillerato tanto de ciencias sociales como de humanidades de acuerdo a la LOMLOE también a la estimación de crecimiento de unidades ordinarias de incremento de unidades de diversificación a las necesidades de inclusión educativa y convivencia al incremento de cupos de inspectores y al incremento de horas lectivas a equipos directivos por compensación de cambio de legislación unas medidas en el ámbito educativo que desde la consejería defienden como necesarias y que se incluyen dentro de las acciones que el gobierno de Castilla-La Mancha con Emiliano García Pagé lleva impulsando desde su llegada al Ejecutivo en donde se ha ampliado el número de profesores en los centros educativos en un número de 5.594 La dana vivida este fin de semana no fue impedimento para que los y las criptanenses mostraran su alta devoción al patrón en lo que fueron los últimos actos festivos desarrollados en su honor Este sábado tenía lugar la llevada del Santísimo Cristo de Villajos hasta su santuario en una tarde que comenzó siendo tranquila aunque algo ventosa y que terminó derivando en fuertes aguaceros que acompañaron a los devotos en gran parte del traslado Un traslado que comenzó como siempre con la procesión de la imagen hasta la salida del pueblo la cual se inició alrededor de las 7 de la tarde y en la que participaron las autoridades religiosas y civiles las damas de las fiestas las juntas directivas de las hermandades patronales y la banda de música filarmónica Beethoven La comitiva cruzó el trayecto que separa la parroquia criptanense de las llamadas portas en unas calles que adolecieron la presencia de mayor número de vecinos y vecinas pero que aún así despidieron con mucha emoción al patrón el cual se encontró con las primeras gotas de lluvia a su llegada a la parte final de la procesión motivo por el que la imagen tuvo que ser resguardada en uno de los domicilios y un traslado y un traslado que pese a los condicionantes climatológicos continuó conforme estaba previsto iniciando la marcha rápida a las 8 y cuarto de la tarde tras interpretársele al Cristo la marcha real y comenzar el sonido de las cornetas y tambores de la banda del Cristo de la elevación y pese a que la primera parte hasta el paraje de San Isidro solo estuvo acompañada de pequeñas gotas ya en la segunda arreció la tormenta y esto hizo que toda la comitiva llegara empapada hasta el santuario donde se congregó gran cantidad de público que ovacionó el esfuerzo realizado por la cuadrilla de anderos y se emocionó con una entrada al santuario que estuvo también marcada por la interpretación en estreno de la marcha Como yo os he amado de Juan Gabriel Amores ¡Gracias! Un vecindario que aún a pesar del mal tiempo respondió como nunca a los últimos compases de estas fiestas patronales acompañando al Cristo y a la hermandad y cumpliendo con las tradiciones de compra de recuerdos y de hornazos Igualmente el domingo de la octava el tiempo también amaneció nublado y muy lluvioso condicionantes que obligaron a celebrar los cultos eucarísticos dentro del templo y a suspender la procesión de la imagen por los alrededores del santuario Aún así todo se llevó adelante con la celebración de la misa del peregrino a la que asistieron devotos del Santísimo Cristo de Villajos de municipios como El Toboso, Quero, Miguel Esteban o Alcázar de San Juan y con la función principal con mayor cantidad de criptanenses que demostraron una vez más su devoción al patrón tal y como lo han hecho en el resto de actividades festivas según manifestaba el presidente de la hermandad Manuel Campos Dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante todo este mes en la festividad del Cristo de Villajos como siempre han sido pues hemos tenido el gusto de tener mucha gente alrededor incluso ayer aunque el tiempo la inclemencia no nos permitió hacerlo todo el esplendor que debiéramos pero bueno nos acompañó mucha gente el Cristo está aquí y los actos hoy se ven un poquito más mermados pero vamos a celebrar todo lo que tenemos Con la tradicional invitación a Zurrititos y el Besapíes al patrón de Campo de Criptana finalizaban estas atípicas últimas actividades festivas en honor al Santísimo Cristo de Villajos un año más la agrupación folclórico musical Molinos de Viento se convertía en la anfitriona de la fiesta de la Vendimia una celebración con la que se reivindican las tradiciones agrícolas y el folclore popular y que se convierte en una de las últimas actividades de las fiestas patronales entroncándola con la campaña Vitivinícola en la que ya se encuentran trabajando todas las cooperativas y bodegas criptanenses en esta ocasión y debido al mal tiempo climatológico el acto tuvo que desarrollarse en el Teatro Cervantes no perdiendo aún así ni un ápice de la calidad a la que nos tienen acostumbrados porque se mantuvo el formato de las otras ediciones que contenía entre otras cosas la pisa de la U al ritmo de la J de Criptana y el ofrecimiento del primer mosto al alcalde criptanense Santiago Lázaro el primer edil fue quien durante la recepción que el ayuntamiento ofreció a los grupos participantes de la fiesta de la Vendimia expuso que esas citas había que mantenerlas porque sólo así se legaban las tradiciones y las costumbres a las generaciones venideras afirmando que el folclore no es algo antiguo aunque venga de nuestros antepasados sino algo que se renueva por la fuerza e implicación de las personas que conforman las agrupaciones folclóricas estamos claramente orgullosos del pósito y estamos claramente orgullosos de las raíces que representa para nosotros esa tradición agraria primero al cereal y ahora a la vid muy relacionada del siglo XIX a la vid y que hace que podamos disfrutar también de lo que es el folclore que no es otra cosa que nuestras raíces la tradición la historia de nuestros abuelos pero también versionada por nosotros por las generaciones actuales en esta ocasión a los anfitriones les acompañaron en el escenario los integrantes de la compañía de danza independiente fusión folclórica de méxico concediendo así a la cita un carácter internacional algo que era destacado por el presidente de molinos de viento Hilario Simón quien agradecía el esfuerzo demostrado por los invitados y que repercutía claramente en la calidad de ese acto de cara al público que lo iba a disfrutar quiero resaltar en esta intervención el esfuerzo que hacen los grupos internacionales de gira por España para poder participar en todos los festivales que les son programados este mediodía me consta que salían desde Burgos pasando por su puesto por Madrid con el consiguiente peligro por la dana que este fin de semana ha querido acompañarnos volvemos nuevamente a nuestra fiesta de la vendimia dándole carácter internacional con este maravilloso grupo de México que hoy nos visita y que nos va a permitir ver los bailes y música de otros países agrandando así nuestra visión cultural y sirviendo esta fiesta de la vendimia como complemento perfecto para la amplia programación cultural de nuestra localidad y es que Molinos de Viento continúa así dando pasos hacia una consolidación del folclore que atraiga a los más jóvenes en este sentido Lázaro les felicitaba por la organización de los ensayos al fresco con los que se había llevado el folclore a los barrios haciendo partícipe al vecindario y dando la posibilidad de conocerlo a quienes en un futuro deberían seguir manteniéndolo los ensayos al fresco que han sido un auténtico éxito y que además constataba algo fundamental que tenemos que hacer el cual compartimos claramente el ayuntamiento con vosotros y es acercar el folclore a los barrios acercar el folclore a nuestras casas a nuestras calles de una manera amena cercana y que ha tenido un gran éxito y creo que eso es un poco el secreto de que la agrupación folclórica siga adelante y siga teniendo también a chicos y chicas jóvenes a chicas más chicas que chicos por supuesto jóvenes pero que sea un aliciente y esperamos así lo esperamos también para los próximos años para incorporar siempre a más gente y que siempre el folclore en nuestro pueblo siga vivo a las actuaciones y a la primera pisa de la uva se unió también el pregón de la vendimia que en esta ocasión fue pronunciado por la presidenta de bodega símbolo María José Pérez quien en sus palabras reivindicó las tradiciones y la agricultura propia de nuestro pueblo así como la cada vez más importante presencia de la mujer en estas tareas en lo que viene a ser un empoderamiento del sector femenino en un ámbito en el que los hombres habían sobresalido más que ellas en definitiva una fiesta de la vendimia con la que se ponen en valor las tradiciones más arraigadas de nuestro pueblo en una campaña que está ya a pleno rendimiento El artista y escultor Chema Teno suma un galardón más a su largo palmarés tras la obtención del primer premio en la segunda edición del concurso de arte Viznarte impulsado por el consistorio del municipio granadino de Viznar su escultura a la mujer trabajadora en las fábricas de tejidos de Viznar se alzaba con ese reconocimiento tras el fallo del jurado profesional presidido por miembros de la Facultad de Bellas Artes de Granada un integrante de la sección de Artes Plásticas de la Delegación de Cultura de la Diputación Granadina y una selección de expertos propuestos por la organización un trabajo que lleva el sello personal de Teno y que se forjó según su artista tras un laborioso trabajo con el que crear la figura que mejor representara esta tradición al leer las bases sí que me pareció interesante la temática y como a principio de año pues eso el trabajo está más tranquilo pues le dediqué un tiempo a digamos a la iniciación de los bocetos del proyecto y bueno pues me gustó las primeras ideas que iban saliendo y a partir de ahí pues salió salió el trabajo la temática que te exigían en el certamen era que había que hacer el ganador pues realizaría una escultura y era un homenaje a la mujer trabajadora de las fábricas de tejidos que había antiguamente allí en esa localidad el premio conllevaba la realización de ese proyecto en gran formato para ubicar la obra en una zona privilegiada de la localidad granadina una escultura que se realizó en acero corten de diferentes espesores con un acabado de óxido natural y con unas dimensiones de 200 por 150 por 100 centímetros y que está compuesto de dos elementos por un lado una mujer trabajadora de la época y por otro lado la máquina con la que trabajaban todo ello con un estilo figurativo desde un punto de vista más conceptual por un lado está la mujer trabajadora con la vestimenta de la época y por otro lado está digamos que es como un marco donde se encuadra parte o un fragmento de lo que se supone de lo que simula que es una una máquina de telar o de tejidos y bueno digamos que ese encuadre simula también como una ventana al pasado ese pasado que es donde estaban esas fábricas en funcionamiento y sí que son líneas más rectas más frías pero en conjunto con la mujer que ya son más curvas más líneas más cálidas pues genera un conjunto escultivo muy equilibrado y muy interesante una escultura que se inauguraba hace unas semanas y que está teniendo muy buenas críticas por parte del vecindario que ve con buenos ojos como con esa obra no sólo se recuerda a esas mujeres sino que se reivindique y representa a la mujer trabajadora de hoy en día en cualquiera que sea su labor dando las gracias por encima de todas esas pioneras representadas en las trabajadoras de las fábricas de tejidos de Viznar Yo encantado y el recibimiento que he tenido allí pues es como si estuvieras en tu pueblo en tu casa o sea incluso para ellos ya eres un viznero más o sea súper agradecido a ellos sobre todo también al jurado porque había un jurado muy específico y de académicos de profesores de universidad y la verdad que ellos también muy agradecidos con el resultado final no se esperaban de ver el proyecto y la maqueta ver el resultado final también para ellos fue una sorpresa y entonces yo súper contento tanto con el pueblo como con la gente desde allí y el jurado De esta manera Ateno continúa llevando su arte por toda España y está embarcado en interesantes proyectos que le mantienen muy ocupado y con los que busca seguir haciendo su nombre más conocido Les daremos buena cuenta en su debido momento Hasta entonces nuestra más sincera enhorabuena a este artista desde Mancha Centro Televisión Desde las filas del Partido Popular Criptanense han hecho balance de la última feria catalogándola de muy participativa en la mayoría de los actos celebrados y agradeciendo al vecindario ese interés mostrado en gran parte de la programación así como la colaboración de asociaciones colectivos peñas y trabajadores municipales por llevarlas adelante con su trabajo Sin embargo en aras de aportar alternativas han realizado una serie de puntualizaciones en algunos aspectos como el que tiene que ver con las actividades del Día del Agricultor algo que según los populares se habían visto perjudicadas con el cambio de ubicación de las mismas y no entendían el porqué de esas modificaciones Y este año no sabemos quién y por qué se decidió hacerlo en el paraje de San Isidro No lo entendemos porque era una cosa que resultaba bastante bien y fruto de este cambio hemos visto que también se ha perdido el concurso de Arada Contractor que siempre tenía una gran aceptación y muchas inscripciones y este año no se hemos dado cuenta que ha habido muy poca participación local en este día y casi nula participación comarcal Creo que esto hay que analizarlo y ver a qué se ha debido este cambio y con quién se ha consultado porque creemos que han peorado mucho y no se le ha dado la relevancia que tienen los agricultores en Campo de Cristana En cuanto a los conciertos desde el PP felicitaban a la Filarmónica por congregar como todos los años a tanto público en sus citas musicales en la Plaza Mayor y se congraciaban por la buena respuesta en las actuaciones de Camela y el tributo a Mecano felicitando a los grupos parroquiales por su implicación en la venta de entradas de carácter solidario de este último Sin embargo el concierto que el Ejecutivo local vendió como dirigido a la juventud según los populares no cumplía con las expectativas del colectivo y para futuros años pedían que se tuvieran en cuenta los jóvenes para traer algo más acorde a sus gustos Nos entristece mucho fue el concierto de efecto pasillo y podíamos catalogarlo como salvados por la lluvia porque si es cierto que se tuvo de suspender por las inclemencias meteorológicas pero también es cierto que había muy pocas entradas vendidas y que es un grupo con todos mis respetos bueno que lleva mucha trayectoria pero que estuvo hace poco en Cristana y no es un grupo destinado si ese día es el día del joven pues creemos que no es ese grupo precisamente lo que atrae a los jóvenes como bien decíamos una franja de edad de 16 a 26 28 años creo que hay que dar una vuelta y pensar más en los jóvenes o preguntarles Y precisamente ligado con la juventud los populares adolecieron mayores actividades para este colectivo así como el acondicionamiento de las zonas en las que suelen reunirse a fin de dotarlas de mejores servicios y más seguridad Los más jóvenes nos comentan que echaron en falta actividades más acordes con ellos pues por ejemplo que algún día se hubiese puesto algún DJ pinchando música más actual para ellos porque hay una franja pues entre los 18 26 años que se quedan un poco huérfanos de actividades pensamos que ya que se siguen juntando allí abajo en el polígono se podría facilitar o acondicionar de alguna manera pues por ejemplo instalando baños y alguna carpa que delimite más el espacio sobre todo por seguridad ya que sabemos que las vías del tren están muy cercanas En cuanto a los concursos y demostraciones gastronómicas desde las filas populares se congracieron por la amplia respuesta del vecindario pidiendo al equipo de gobierno plantearse un cambio de ubicación para dichas comidas a fin de no restar aparcamiento y contar con un lugar más amplio y acondicionado En otro orden de cosas y ante el inicio del curso escolar los populares pidieron explicaciones a los dirigentes del porqué de la falta de medidas y previsiones ante ese comienzo así como criticaban que siguieran en marcha obras que perjudicaban la buena actividad de los niños y niñas en los centros No sabemos qué previsión o qué medidas ha tomado nuestro ayuntamiento en Campo de Cristana para este inicio de curso Como idea yo por ejemplo hemos pensado y hemos estado viendo esta semana que por ejemplo siempre se pintaban los pasos de cebra de los colegios por seguridad y vemos que esta semana nos ha hecho Como también vemos y viene siendo el colegio Sagrado Corazón el Pozondo que sigue de obras en el gimnasio unas obras que podían haber comenzado mucho antes el verano pasado y que llevan ya un año con el trastorno que supuso el año pasado el curso escolar de los niños de ese colegio pues vemos que las obras no han finalizado que el patio del colegio sigue mal y que las obras pues siguen estando a pesar del colegio que el curso escolar empieza Acompañando a la hermandad patronal en el día de la octava del Cristo a parte de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde criptanense Santiago Lázaro estuvieron otros representantes políticos como el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real Miguel Ángel Valverde o el vicepresidente segundo de las Cortes Regionales Santiago Lucas Torres todos ellos fueron recibidos por integrantes de la hermandad anfitriona con quienes compartieron la celebración eucarística de la función principal de ese día que a pesar del tiempo contó con gran cantidad de vecinos y vecinas que quisieron así finalizar las fiestas en honor al patrón unas celebraciones que para el alcalde han vuelto a poner de manifiesto lo intrínsecamente ligado que está el Cristo de Villajos a la cultura popular y las tradiciones del municipio por lo que el compromiso de las instituciones públicas con estas fiestas debía seguir más que presente que él esté aquí hoy también es importante porque supone apoyar también la tradición apoyar lo que significa Cristana en general y desde luego asumir ese compromiso que tiene también como no con nuestro pueblo y sobre todo un día que supone casi el fin de las fiestas de Campo de Cristana un fin que creo que ha sido exitoso podríamos decir han sido unas buenas fiestas que no han estado condicionadas por el agua como si el día de hoy y sobre todo haciendo un balance positivo de todo lo que ha supuesto esta celebración desde el jueves del Cristo podríamos decir desde el día 3 de agosto hasta hoy en el cual hemos podido disfrutar de nuestras fiestas nuestras tradiciones con creo que un ambiente excepcional y sobre todo como decía con ese compromiso que tenemos también con nuestra tradición con el Santísimo Cristo de Villajos como patrón y sobre todo con lo que supone en definitiva la tradición en Cristana de hecho Miguel Ángel Valverde afirmó que gran parte de las actividades que están componiendo su agenda en estas semanas veraniegas pasan por conocer las diferentes fiestas y costumbres de los pueblos de la provincia de las que si bien ya tenía constancia por etapas anteriores ahora como máximo representante de la diputación quería descubrir más a fondo para unirse a la idiosincrasia de los pueblos y al acervo cultural y religioso que se respira en muchas de ellas hoy estamos aquí como decía para conocer más de cerca la tradición la cultura lo que nos da identidad a todos y cada uno de los pueblos estoy teniendo la oportunidad como presidente de la diputación de recorrer muchos puntos de nuestra provincia para conocer de cerca como celebramos en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia pues nuestra nuestros actos más tradicionales nuestros actos más sentidos como celebramos con fe y devoción nuestro cariño a nuestros patrones a nuestras patronas y hoy como no podía ser de otra manera lo hacemos aquí en Campo de Cristana con el Cristo de Villajo a su vez el máximo dignatario provincial felicitó al pueblo de Campo de Cristana por el ahínco demostrado en las diferentes actividades iniciativas puestas en marcha para sufragar las obras realizadas en las instalaciones de los campamentos parroquiales en el Santuario del Patrón un apoyo que pone de manifiesto que el municipio se vuelca en asuntos que tienen que ver con la infancia y juventud y que desde las instituciones sus representantes públicos confirmaron que iban a apoyar económicamente sumándose así a las ayudas y subvenciones realizadas por el Ejecutivo local son campamentos referentes para dar a los jóvenes a los niños valores que muchas veces son tan necesarios y que debemos cultivar entre las generaciones más jóvenes y por tanto quiero anunciarle al presidente de la hermandad a Manuel Campos que vais a contar con la ayuda de la Diputación Provincial para ayudaros en esta financiación de estas obras que ofrecen esta importante labor no solo para todos los cristianenses sino también para muchos de los niños y niñas que participan en esos campamentos apoyarles desde las Cortes de Castilla-La Mancha como miembro de esta región pues también decirles que para nosotros es un lujo tener diputaciones como la de Ciudad Real que apoyen a su gente a sus tradiciones a su patrimonio como lo hacen en definitiva unas fiestas y una actividad parroquial muy fructíferas para el pueblo de Campo de Criptana El Ayuntamiento de Campo de Criptana ha abierto el plazo de preinscripción para los cursos de natación y actividades acuáticas para la temporada otoño-invierno un plazo que se extenderá hasta el 10 de septiembre si se realiza a través de la web campodecriptana.es o hasta el viernes día 8 si se hace de manera presencial en la propia piscina climatizada en horario de 10 a 14 horas y de 5 a 7 de la tarde La adjudicación de plaza se realizará a través de sorteo público entre las preinscripciones presentadas en plazo y forma ordenadas por el número de preinscripción asignado a cada solicitud Con carácter previo al sorteo se publicará un listado en el portal campodecriptana.es en el que se indicará el número que tendrá cada persona interesada para la participación en el mismo El sorteo se realizará a las 13 horas del 13 de septiembre en la piscina climatizada y del mismo saldrá un número que determinará la solicitud a partir de la cual se comenzará a adjudicar las plazas El resultado del sorteo se publicará en el portal campodecriptana.es el día 15 de septiembre donde se podrá consultar los alumnos que han obtenido plaza en alguna de las opciones solicitadas quienes deberán realizar la inscripción en el tiempo y forma del 14 al 18 de septiembre en la piscina climatizada de lunes a viernes en horario de mañana de 10 a 14 horas y de 5 a 7 de la tarde online enviando a piscinaclimatizada arroba campodecriptana.es la matrícula que se puede descargar en la web del ayuntamiento en formato pdf adjuntando fotocopia de libreta de ahorros DNI del niño o padre madre o tutor y documento que acredite la condición del preinscrito adulto la temporada se divide en dos cuatrimestres siendo el primero de octubre a enero y el segundo de febrero a mayo de 2024 comenzando los cursos el día 2 de octubre para conocer el tipo de nivel al que apuntarse el ayuntamiento ha puesto a disposición del ciudadano una guía donde se detallan y categorizan los distintos niveles posibles en función de la adaptación al agua tanto para niños y adultos toda la información está disponible en la web oficial del ayuntamiento campodecriptana.es Arranque de temporada para la escuela del club baloncesto criptana durante estos dos últimos días y por cuarto año consecutivo la escuela echaba a andar con la organización del torneo 3x3 de básquet para las categorías Benjamín y Alevín una iniciativa con la que en la primera edición regresaban a la actividad tras la pandemia y que debido a su éxito se ha mantenido a lo largo del tiempo reuniendo a niños y niñas que tienen como objetivo pasarlo bien divirtiéndose con el baloncesto y estando con sus amigos si bien la mayor parte de los participantes forman parte de la escuela la actividad también llama la atención de un gran número de niños y niñas que practican otras disciplinas pero quieren probar con el baloncesto o simplemente están los interesados que quieren iniciarse en esta práctica deportiva en estas edades los chicos están empezando a conocer diferentes deportes muchos de los que están viniendo son ya alumnos de la escuela y otros bueno también vienen para probar a ver si les gusta su primera toma de contacto y bueno pues también está abierto para el resto de participantes del pueblo que vienen y aunque son partícipes durante el año de otros deportes pues también les gusta jugar al baloncesto y pasárselo bien de esta manera las jornadas les han llevado a ejercitarse a jugar breves partidos y a perfeccionar técnicas de cara a mejorar y llegar con las pilas cargadas para el inicio de lo que será la nueva temporada que desde la escuela afrontan con ilusión buscando que por encima de los logros los jugadores lo pasen bien y adquieran los valores que transmite el baloncesto nosotros como escuela realmente no nos buscamos no buscamos objetivos competitivos al máximo nosotros planteamos las temporadas con el número de alumnos que se que se inscriban y bueno pues el trabajo pues nos está llevando los últimos años a conseguir triunfos o estar cerca de ellos el objetivo de inicio pues es ser competitivos y que nuestros jugadores año tras año sigan enganchados al baloncesto estaremos atentos al inicio de temporada y a las nuevas gestas que seguramente tanto ellos como ellas vuelvan a ofrecernos este año del 15 al 17 de septiembre el centro ocio y deporte se pondrá al frente de la organización de deportí la primera feria del deporte y de la salud de campo de criptana todo un escaparate protagonizado por los profesionales de estos sectores que se unirán para desarrollar actividades talleres charlas y exhibiciones con el único objetivo de acercar el deporte a todas las personas independientemente de sus edades o capacidades así como el conocimiento en los ámbitos deportivos y de la salud también a estos mismos colectivos de esta manera desde el viernes 15 por la tarde y durante el sábado y el domingo en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 de la tarde a 9 de la noche las puertas de FitPro en calle Concepción 116 se abrirán a una oferta formativa y práctica ofrecida por ponentes profesionales y amateurs de la cual podrá disfrutarse de manera completamente gratuita va a haber actividades desde embarazo activo actividades para niños pequeños actividades para los más mayores actividades con necesidades especiales para niños con necesidades especiales para niños pequeños también multideporte yoga yoga crossfit todo tipo de deportes como he dicho para todos nos van a acompañar super personas super profesionales para mí es un orgullo que nos acompañen profesionales del deporte amateur profesionales amateur o sea un montón de un montón de profesionales insisto que por supuesto nos van a aportar su granito de arena no nos van a dejar indiferentes a nadie a esos talleres y clases colectivas de crossfit pilates yoga multideporte o activa mayores se unirá también una zona de expositores conformada por empresas del sector así como otra zona de recreación con varias actividades para los más pequeños en una búsqueda constante porque la visita sea lo más completa posible y no sólo se disfrute del deporte sino de la convivencia en un entorno donde se respire salud va a ser un sin parar tanto de actividades como charlas y luego también vamos a contar con escaparates con empresas que por supuesto nos van a ofrecer sus servicios nos van a ofrecer todo su conocimiento también para que quien pase por aquí por la feria también cuente con esas empresas no puede faltar esa parte de bar para tomarse algo esa parte recreativa para dejar a sus hijos va a haber hinchables va a haber colchonetas o sea que va a haber personas cualificadas para estar con ellos por lo tanto excusa no va a haber y puede venir todo el mundo porque es para lo que para lo que se ha hecho un evento de gran magnitud en el que el centro ha venido trabajando desde hace más de un año y que cuenta con el respaldo de un gran número de empresas y entidades colaboradoras a las que la gerencia agradecía su compromiso y confianza por sacar adelante el proyecto esto pues también me llena de mucha satisfacción porque son personas que desinteresadamente aportan ponen su granito de arena bien sea económicamente bien sea aportando su trabajo por lo tanto sin ellos tampoco sería posible esta feria y por lo tanto su apuesta para el deporte su apuesta para ese bien tan preciado pues por supuesto que es por ellos también así pues ya lo saben Deportis será una gran alternativa para el fin de semana del 15, 16 y 17 de septiembre podrán encontrarlo en el centro FitPro toda la programación detallada así como las instrucciones para inscribirse en cualquier charla o actividad está a su disposición en las redes sociales de OCI Deporte os invito a todos y cada uno de vosotros a que vengáis a OCI Deporte va a tener lugar un fin de semana vivencial de deporte de charlas un fin de semana lleno de emoción y un fin de semana que vamos a compartir seguro lo hemos preparado con mucho cariño con mucho trabajo con mucho esfuerzo y por supuesto eso se va a ver reflejado y espero que llenéis ese fin de semana de vida ese fin de semana que vengáis aquí un fin de semana un fin de semana y